¿Sabías estas curiosidades sobre los Shih Tzu? 1. Raza hipoalergénica Los Shih Tzu son considerados una raza hipoalergénica, lo que significa que son menos propensos a causar alergias a las personas. Esto es debido a que producen menos caspa y que su saliva contiene menos alérgenos. 2. Esperanza de vida La esperanza de vida de un Shih Tzu es entre 10 y 16 años. Sin embargo, algunos Shih Tzus pueden llegar a vivir hasta 20 años o más. 3. Favoritos de la emperatriz Zixi La emperatriz de China Zixi era una amante de los Shih Tzus. Se estima que llegó a tener más de 100 Shih Tzus, los cuales tenían sus propios aposentos con sirvientes que los atendían y alimentaban. Esto contribuyó a popularizar la raza en China y en el mundo. 1. Raza hipoalergénica 2. Raza hipoalergénica Gracias por ver el video